Buen día, Mabel, a los compañeros a la audiencia y nosotros seguimos aquí frente a la base del Comando de Operaciones de Defensa Interna CODI, que está ubicada en el distrito de Arroyito, aquí en el departamento de Concepción. En unos 30 a 40 minutos está previsto el vuelo de los medios de comunicación hasta el lugar en donde ocurrió ayer esta balacera. Hay que decir que ocurrió en la comunidad indígena Yasukavendá del departamento de Amambay. Esta parcialidad paita bitera que está, reitero, en ese departamento. Y bueno, se tiene previsto que nosotros, los medios de comunicación, vayamos hasta ese sitio una vez que se haya asegurado toda la zona. Los operativos continúan seguramente ya en un área un poco más retirada de la zona donde ayer se produjo este enfrentamiento. Y estamos aguardando precisamente la autorización por parte del Comando de Operaciones de Defensa Interna para que podamos llegar a este lugar en helicóptero. Porque vía terrestre es bastante lejos, al menos de donde nosotros estamos teniendo en cuenta que estamos nosotros en el departamento de Concepción. Con incesantes vuelos precisamente de estos helicópteros que tienen su base aquí en Arroyito. Hay que decir que hay cinco helicópteros en total, Mabel, tanto de la Fuerza Aérea como así también de la Policía Nacional. Anoche al menos nosotros vimos unos cinco helicópteros que estaban ya en la zona del helipuerto y que en horas, bueno, cuando la luz natural lo permitía, estaban en constante vuelo, Mabel. Una de las cosas, Aldo, como vos estuviste y estás ahí al pie del cañón, para vos, ¿cuándo arrancó este operativo, Aldo? ¿Cuándo se filtra un poco la información? Porque aparentemente hace varios días ya estaban ellos con el operativo. ¿Pero cuándo se filtra que estaban en el medio de algo grueso? El presidente de la República ayer decía que hace un año estaban trabajando en inteligencia. Como se sabe, el trabajo de inteligencia es, en muchos de los casos, o en la mayoría de los casos, es muy lento. Teniendo en cuenta el, vamos a decir, para poder obtener información precisamente del EPP en este caso, es muy difícil conseguir informaciones de este grupo teniendo en cuenta que ellos se manejan de una manera distinta a la que se vienen, por ejemplo, se venían manejando como los miembros de la ACA o de otras agrupaciones de civiles armados. Pero yo tengo la información de que prácticamente hace unos tres a cuatro días, prácticamente ya se tuvo la información, se pierda de que iba a ocurrir algo, como comúnmente se dice, algo grande. Y a partir de allí, entonces, el operativo se centró en esa zona. Pero hay que decirme, a ver, algo. Siempre los operativos, o al menos desde que se tuvo la información, que el EPP estaría siempre en esa zona, es decir, del Cerro Guasú en el departamento de Amambay, las incursiones, los operativos, las infiltraciones de elementos tácticos ha sido, esto vamos a decir, en forma constante, es decir, en forma periódica. Siempre se estaba realizando. Pero, así como te señalaba recién, sobre este caso, al menos, o lo que iba a ocurrir, a lo mejor exactamente no se tenía, pero que iban a aparecer, o que iba a haber algo grande por parte del EPP, y cuando se habla de algo grande, entre comillas, por parte del EPP, por supuesto, algún cabecilla tiene que estar en el lugar. Es decir, Osvaldo Villalba, como de hecho lo estuvo ayer, y no se descarta que también otros líderes hayan estado ayer en este lugar, y que también estén heridos. Se habla de al menos dos personas heridas por parte, o sea, miembros del EPP, que estarían heridos tras ese enfrentamiento que ocurrió ayer en Mabel. Aldo, entre las filtraciones que manejan ustedes, los que están ahí en el lugar, también dejaron saber que uno de ellos sería una mujer, y que sospechan de alguna de las históricas. Podría tratarse, podría tratarse de Liliana Villalba, la hermana de Osvaldo, que es una de las líderes también de esta agrupación de civiles armados, y no se descarta que ella pudo haber estado también en el lugar. De hecho, las operaciones ayer, tras este enfrentamiento que ocurrió aproximadamente a las once y media de la mañana, continuó hasta incluso en horas de la noche, prácticamente desde ayer casi hace veinticuatro horas que este operativo continúa, ya con varios elementos más de la Fuerza Tarea Conjunto en la zona, cuyo objetivo principalmente es dar precisamente con los demás miembros de este grupo que apareció ayer en esta comunidad de nativos. ¡Gracias!